Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés y bueno, nueva derrota del Glorioso fuera de casa 1-0 ante la Ponferradina en un partido diferente al del Villarreal B, creo que es un partido donde el Alavés juega mejor y merece más, merece incluso el empate queremos entrar en una racha, no de mal juego tampoco, pero el fútbol es así o sea, hay partidos donde, no sé, en Miranda los tiras 6 o 7 veces y metes 3 y ayer tiras 6 o 7 y no metes ninguna, o sea, nos está faltando acierto o el acierto ese de Villalibre, cuando llegó que las primeras 3 tiros a puerta que hizo fueron gol y ahora no mete bueno, ayer tampoco tuvo Villalibre casi ninguna, pero por ejemplo, ellos marcaron en un correr y nosotros tuvimos en el juez de salón parado un cabezazo de Sedlar y de Afkar que arrebataron solos, como hubo Hugo Vallejo en su gol y las paró el portero mala suerte, pero no creo que el equipo jugara mal, quitando 20 minutos los primeros 20 minutos de la segunda parte son malos y ahí es cierto que la AES no puede permitirse tener esos 20 minutos malos porque es lo que te perjudica te hacen un gol y luego es muy complicado remontar entonces eso es lo que la AES tiene que intentar restar los 90 minutos concentrado y a buen nivel no es fácil, pero esos 20 minutos al final los lastraron aunque el resto del partido creo que estuvimos bien es una pena, una jornada buena porque Levante había empatado Las Palmas había perdido, solo ha ganado el Granada estábamos a 4, seguimos a 4 obviamente, pero de haber ganado nos hubiésemos puesto a 1 de ascenso directo seguimos a 4 porque los demás están pinchando pero bueno, quedan 10 jornadas nos quedan rivales tenemos que jugar contra Granada Levante, Albacete y Las Palmas y hay que ganar estos partidos ahora tenemos Tenerife, Huesca, Andorra son partidos que hay que ganar, sobre todo en casa entonces vamos a ver si lo arreglamos la semana que ya vamos a tener unas por ahí unas bajas sobre todo Antonio Blanco y Afgar que son titulares pues entiendo, jugar a la Guardia y Benavidez no hay mucho más que rascar o sea que entiendo que no irán por ahí los tiros también tenemos a Luis Rioja con 4 amarillas a Miguel con 4 pero bueno, de momento pues pueden jugar contra el Tenerife vamos a ver, comento un poco ayer jugamos con 2 puntas y eso me gustó creo que es una buena opción y que probara con ella, a mí me gustó y creo que encima la pareja era buena Miguel y Villalibre jugamos con Sibera, Tenagli, Afgar Sedlar, Duarte, defensa doble pivote Antonio Blanco, Toni Moya que es un doble pivote que me gusta personalmente con Alcain y Rioja en bandas que también me gusta y arriba Miguel y Villalibre sobre el papel 11 era bueno lo hemos dicho varias veces tampoco Guridi y Robert están a tope y jugar con 2 puntas ahora yo creo que es una opción muy buena la otra opción es también poner a Sila en vez de a Villalibre, para mí Miguel es uno de ellos y yo creo que lo hicieron medianamente bien es cierto que tampoco tuvieron ocasiones claras las ocasiones más claras las tuvo Toni Moya, Afgar, Sedlar es cierto, muchas enjuagadas los centrales enjuagados ahora han parado Toni Moya es de fuera del área pero son otros días que entran en Miranda o en Zaragoza te entran y ayer pues no, no entrarán es una pena pero ya digo que el equipo no jugó mal el Lapo Ferraria jugó con Afdezadeh en portería París Adot, José Amo, Chakla Castellanos en defensa Agus Medina, Nuakali en el medio Ojeda, Nahín García en bandas arriba Derrick y Espiau personalmente me gustó mucho Nuakali, este jugador que había jugado en el Huesca un chico de 24 años, nigeriano que tiene un golpeo en las faltas brutal sacó todos los corners y justo el que no saca a él que sacó Nahín fue el que marcaron gol curioso el portero estuvo muy bien Amir Afdezadeh, el iraní no es un portero muy ortodoxo la verdad es que es un portero que a veces comete fallos gordos y ellos defensivamente tampoco son muy serios se podría haber hecho un gol hay un remate, creo que es el de Afgar que él retrocede, retrocede y casi mete el balón para adentro al final no entra del todo pero casi casi y era un partido que va a haber hecho goles ayer pero no tuvimos suerte la verdad la primera parte yo creo que fue muy igualada pero nos podíamos haber ido al descanso ganando hay una de Sedlar muy clara un cabezazo muy claro que remata solo y que lo para Amir también Siveral para una falta de Nuakali y luego minuto 36 en minuto 36 hay una cosa bastante interesante que es cuando Villalibre se lleva tarjeta amarilla por no hacer nada por recibir una hostia vamos a decir es un penalti de creo que es José Amo a Villalibre es un tiro de Toni Moya que despeja al portero y se queda ahí el balón y Villalibre va por él se tira luego recoge la pierna para no golpear al portero pero llega a José Amo y le mete un empujón un viaje que yo pensaba que le iban a sacar tarjeta al jugador de Apo Ferradina y era penalti no entiendo que ahí no entrara el VAR lo dijo hasta Eder Sarabia que estaba viendo el partido y comentó por Twitter y que esa jugada tenía que entrar al VAR es penalti y si la vez se pone 0-1 ese partido no se nos escapa entonces lamentar la actuación del murciano Sánchez López porque también nos sacó unas tarjetas a Tenaglia a Sedlar al propio Villalibre pues eso que no eran tarjeta y bueno y el VAR tampoco ayudó entonces eso cambia mucho el partido no me voy a escudar en los árbitros pero si ese penalti lo pitan y lo marcamos mañana ayer ganamos el partido no me escudo en los árbitros pero no ayudó mucho la verdad y luego en cuanto a la segunda parte es cierto que ellos meten a Hugo Vallejo por Daniel Ojeda en el 59 en sus mejores minutos y de hecho es el propio Hugo Vallejo el que mete el gol en ese correr a centro de Nain en el 66 es una pena porque justo iba a entrar Sila no sé si alguno más pero con ese 0-0 iba a ir a por el partido Luis García Plaza claro ya tienen que entrar por obligación porque vamos perdiendo 1-0 efectivamente entra Sila por Miguel entra Jason por Alcaín y Guridi por Antonio Blanco dio buenos movimientos Guridi incluso tuvo una ocasión que paró Amir pero sigue que de cara al gol pues que no que no tiene suerte el hombre luego entró Javi López por Sedlar pasando Duarte al central entró Robert por Tenaglia pasando Jason al lateral y ya pues muy ofensivo a la vez lo intentó volcado muchos centros muchos corners a ver si alguna tenía que entrar encima los corres sacados bien por Rioja sobre todo sacó mejor que Jason no sé por lo sacó Jason si está sacando Rioja muy bien pero bueno y una pena ellos metieron a Dieguez al ex del Deportivo Alavés en el mediocampo entró Naranjo y Yuri tuvo una buena ocasión Naranjo que paró Sivera Sivera fue de lo mejorcito del Alavés sinceramente porque tuvo cuatro paradas bastante buenas y entre él y Moya creo que Moya el partido de Moya es muy bueno Moya este año se está reivindicando hizo un partido muy bueno y ayer nos jugó Salva Sevilla por ejemplo y Toni Moya hizo un partido muy bueno incluso mereció el gol tuvo buenas ocasiones con buenos disparos que él tiene muy buen disparo y entre él y Sivera los dos mejores y el mejor Amir el portero de la Ponferradina y poco más es un tío de Moya en el 90 también bueno el córner de Afkar que casi se lo mete a Amir y bueno y al final partido pues eso 52% de posición para ellos 48 para nosotros tiros a puerta 5 y 7 en total de ellos 12 tiros otros 21 7 paradas de Amir 4 de Sivera 7 córners para ellos 10 para nosotros no habíamos encajado gol de córner en toda temporada me daba miedo cuando decían ayer esta estadística y luego al final entró porque al final las estadísticas están para romperlas y una pena al final te quedas con con ese mal sabor de la derrota de 4 partidos sin meter gol 2 puntos y estamos a 4 de la de acceso directo no estamos tan lejos no estamos tan lejos yo sigo confiando porque creo que el equipo futbolísticamente hablando no está jugando mal pero es cierto que necesitamos ganar o sea al final te estás dejando muchos puntos y los últimos partidos van a ser muy duros allí en casa del Levante en casa de Las Palmas recibiendo a Granada y esos partidos van a ser complicados de puntuar entonces si no sacamos ahora los puntos va a ser muy difícil pero ya digo que el equipo tiene actitud el equipo tiene buenos jugadores lo estamos haciendo bien bueno ya digo la semana que viene pues con la guardia en vez de Azkar con Benavides en vez de en vez de Antonio Blanco tendrá que entrar Adrián Rodríguez de portero suplente porque tampoco ha estado bueno pero bueno confiar en el equipo y para adelante hay que seguir confiando y ya está y a ver si tenemos más suerte o sea que ganamos al Tenerife que es 124 en Las Palmas pero en Mendizorroza somos fuertes y los goles tienen que entrar ya o sea que nada un saludo gracias por estar ahí a un parabén